. 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 Están buenos che, son buenos y ahí empiezas a dibujar ves, por ahí se ve el cuero, ahí se ve la nariz, se ve la nariz, se ve la nariz, Este tipo se llama Munch Y este tipo Vivo 1800 y pico 1900 suponete Y pico Y era pintor Y este Digamos que es uno de los representantes del movimiento expresionista Representante del tipo pintaba Las historias de él Exactamente, en su momento el tipo la paso muy mal No pudo vivir como el vice querido Tenía que ir a vender su pintura por ahí Pero creía, 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 creía en su pintura y seguía pintando Cuestión que dejó mucha obra La obra que dejó La mayoría de la obra que dejó Ahora está en un museo personal Hicieron un museo personal Tampoco es eso Tampoco digo El tipo hay que pintar para llevar la obra Hay que pintar por el museo Pero si me hubiesen dado bola en vida Bueno, cuestión que Así está hecha la historia Parece una joda No te dan bola en vida Porque estás en un museo O sea, el tipo este sufría mucho Porque no hay muchos problemas económicos No se van viendo por eso No se van viendo por eso No se van viendo por eso Y bueno, el expresionismo Así es la cosa ¿Pero ves como va apareciendo la imagen ahí o no? ¿Ves que está la... El... La... 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 La nariz A ver, anda laburando voz Dale Meté, meté Con el ledo blanco yo estoy mirando La... La... ¿Se emociona? No, no, no No, no La nariz La... 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 Ya no se iba a la... ¿Ves que es el... ¿Ves que es el... Llego? ¿Ves que es el... ¿Ves que es el... La... Si Acá terminaría la... No, un poco más abajo Porque vos... Fijate una cosa Este es el tamaño de la nariz Que es... Es grandota los cachetes, este y este yo voy asentando a poco después pasamos un poco a la patria vamos a tomar una foto en trate a ver claro, eso meté el más blanco ¿tenés más blanco por ahí? no ¿cuál es este? no ¿qué es este? renunció ¿en serio? no te creas no te creas ya está, yo lo meto blanco no te creas seguí metiendo blanco no, no, no te creas el profesor de fotografía renunció filmando el Ford está lavado el distorted está laiada no, el desenho el cam el denunció te cortó si, mi stric steam no ¡el candado! no ¿le vendrán? ¿qué estás haciendo ahí? ¿estás queriendo ver la forma? no, pero seguí asentando acá mirá seguí asentando ahí seguí metiendo más blanco acá que la cara se vaya que vaya teniendo claro agarra este mirá y metele el blanco todo ese pomazo que agarraste eso y metele con el dedo todo eso, si a lo bruto eso, ahora con el dedo apácate, eso eso que se asiente eso, vos apácate dale, metele no, no, mantené un poquito la forma que esa parte que vos estuviste ahí que estás ahí con el dedo eso que se asiente eso ¿entendero yo? bueno, eso se va a deslizar ahora yo paso la pátula sacá eso, limpiáte el dedo ahí al diario no, así no tenés que poner el dedo ahí agarraste como si tuvieras un pollo ahí, está el dedo ahí y esto ves ahí se asienta el tema ves esta es la primera sesión ya no, ya mucho, hoy más no, pero lo que pasa que pasa que ya se puede ver